Diciendo muchas cosas que para mí son muy falsas y bajas, porque yo siempre fui un hombre recto, leal. Eric Sabater decidió realizar un live para desmentir las acusaciones de agresión física y psicológica que hizo su expareja Guitana Andújar en su contra a través de las redes sociales. Entonces me quieres hacer daño, voy a hablar, voy a hablar todo, sin pelo en la lengua. Porque yo soy una persona que no soy nada peligroso. Yo nunca he agregado físicamente a mi pareja. Es más, incluso, eso va a tener que demostrarlo en la corte. Sabater aseguró que actualmente se encuentra en una disputa legal con la empresaria dominicana para obtener la custodia definitiva de la hija que tuvieron durante su matrimonio. En el momento de que ya yo vaya a mi audiencia, que es día miércoles, porque tenía impedimentos para ver a mi hija, impedimentos para entrar a mi negocio, impedimentos para entrar a mi casa. El ex Mister Universo reveló que tiene una orden de restricción que le impide ver a la menor. Yo no me puedo acercar a mi expareja o a la mamá de mi hija, ni a mi familia, ni a mi casa, ni a mi negocio, porque según ella se sentía en riesgo. El último fin de semana, la ex esposa del modelo publicó un extenso video en el que relata un episodio que habría vivido con Sabater. El que te da la mano, que cuando te conocí no tenías un peso, que cuando te conocí ni siquiera para un taxi ni para comer. Se me ha dicho, se ha insinuado muchas cosas sobre mí. Lamentablemente la presa peruana, automáticamente alguien sale a hablar. Tanto Eric Sabater como Gitana se están enviando indirectas y calificativos por redes. Sin embargo, el dominicano está tratando de limpiar su imagen y su pasado tras ser calificado de mantenido y aprovechado. Yo nunca he hablado mal de ella. Yo nunca he salido públicamente a hablar de su persona y de todas sus debilidades y de quién en realidad es ella. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. Bro por YouTube.